Uno de los temas del día, Cormillot, papá, qué lindo. ¿Te parece? Yo entiendo que hay gente que... Pero cronológicamente, no sé, cada uno que dice... Yo creo que apuestan al amor. ¿A qué están todos locos? Yo tengo el poder. Ya están protegidos. ¿Qué tienen que hacer? No, la broma que quieran. Yo creo que Cormillot se trascendió el tema de la simple dieta. Claro. Cormillot puede ser, mírenme a mí, 80, bailo, me río, me caso. Sí. Tengo una vida sexual... Activa. Activa. Es su propia marca. ¿O no, Ale? Vos hasta qué edad te estirás. Hola a todos, buenas noches. Hasta qué edad te estirás, a priori. Hasta que vos un día dijiste 60. Sí, o más, te digo, ¿eh? Ah. Me tengo fe. Bien puesto, o sea, bien de cabeza, ¿no? Bueno, mirá la Ani Ventura. Sí. ¿A Ani Ventura tiene una... ¿Está con un señor de 90? No, tiene una vida sexual muy activa, ella lo dice, como que no puede quedar embarazada. Pero yo a Ale, a Ale, a Ale. Podría, ¿por qué Cormillot sí y Ani Ventura no puede ser mamá en este momento de su vida? Pero al promedio de los que se le acercan a Ale, porque a mí me cuenta todo, este, 40, 40 y pico, 38, todo es para votar. Sí, claro, sí. Entonces ya empieza a apuntar más arriba. Sí, es verdad. Que son hombres que ya se han equivocado, que han ido, que han vuelto. Es la mejor idea. Pero Ale es fisiquera, no vengas a mi papá. Bueno, bueno, bueno. Yo siempre te lo... Esos fisiqueras, no sos come bien, joder. Bueno, por ahí hay señores de 60 que están muy bien. Lo que dice mi papá, ¿verdad? Depende de cómo esté. Claro. ¿Qué dice tu papá? Pero mi papá siempre me decía, buscaste un divorciado que esté bien cascoteado, que ya no tenga ganas de la pavada. Cascoteado, cascoteado. Lo otro, ese que ya está... Mi Instagram es... Ahí está. ...cascoteado, que ya te va a decir todo que sí. ¿Qué dijo Edith? Pues estábamos antes de arrancar el problema, a veces charlamos un poco de lo que hay en rutina. Mi único problema es el culo, el de él. El señor. Ella quiere que haya un poquito de protuberancia atrás, algo, que no pierda, que no venga espalda-pierna-derecho. Pero después, digamos, si es medio pavote, si tiene plata, si no tiene plata, es el culo, dijo. Es el culo, claro. A mí me da cosa el culo de viejo, nada más. El ir es el tema, ¿no? Bueno, me está por los ojos. Claro. Uno de los temas del día, dentro de las notas color. Yo sé que pasan cosas más importantes. Vamos a ver el informe. Fíjate. Bien, parece que ya vamos. ¿Con qué nos encontraremos ahí fuera? Con lo que nos dijeron en la escuela, con un óvulo. Yo no quiero ir, estoy muy asustado. Es un gonca. Sonre contra mi bendigo. Complicado tan querido que... Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Hay que ser optimista. Parece que últimamente no solo los centenials están pila a pila todo el día y viven la vida loca. Hoy nos desayunamos con la increíble buena nueva de que el cancherísimo Alberto Cormillot va a ser padre a los 82 años de edad. Esta sorpresiva paternidad y otras joviales aventuras experimentadas por el longevo doctor nos hacen sospechar que tercera edad era la de antes. Guarda con el abuelo que viene a las chapas en monopatín. El doctor Cormillot va a ser padre a los 82. No estoy tan sorpresa como todos ustedes. La verdad que la intención era comunicarlo a Adco. Usted debe ser a los tres meses por una cuestión de prudencia. Me parece muy bien. Guillermo Andirón me preguntó, pero me lo preguntó inocentemente, me dijo si había plan. Y claro, no le puedo decir no, no hay ningún plan, no pasa nada y la semana que viene salir a decirlo. ¿Y para eso has hecho el curso de preparación? Sí, pero ¿quién sabe con qué nos podemos encontrar? Como la de esa píldora que toman las mujeres. Cormillot, justamente hija del doctor. Imagino la alegría. Hola. ¿Cómo te cayó la noticia? Eh, imagínate. Y así es la vida de mi padre. Un ansioso. Estábamos todos con cantado en la boca. Teníamos que esperar una semana más. Y él no aguantó. ¡Hurra! ¡Vamos a hacerse bien! ¡Familia del mar! ¿Cómo fue el momento en el que te comunicó tu papá que finalmente venía este hermanito en camino? Acá vamos a salir un poquito ese gas. Eh... O sea, el espumoso. Puta madre que lo parió. Estábamos hablando y me dice que vas a ser madrina. Ok. Ah, mirá vos. ¡Es imposible! ¡No podemos! ¡Aguantad! ¡Mantenedlo firme! ¡Lo siento, se va a descontrolar! ¿Qué hago yo aquí? Es cierto. Y su filosofía de vida es que va a vivir hasta los ciertos 20 años. O sea que... ¡Fue joven! ¿Está chequeado? ¿A su hija se resistía un poco? Sí. Cuidado. Que todavía yo no seré la favorita. No, estamos hablando de Cormillot, que hoy lo contó Radio Mitre, que va a ser papá a los 82 años. Todo un caballero y me trata bien. Me hace regalitos, como ven acá, me dio un peluchito, una rosita por el día de la primavera. Es un viejo verde o un negro piona. Cuando le hicimos el móvil que se casó, dijo que quería ser papá. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y René, la hija, va a ser la madrina del bebé. Mirá, mirá vos. René, le mandamos un beso grande a René. ¡Otra vez en marcha! Yo no voy a salir. No quiero salir de aquí. Dale con todo pasta, no aflojes. ¿Y si estuviera masturbando, saldría disparado al techo? Agárrate, no. Mirá cómo estoy pasta, mirá cómo estoy pasta. Si es nena, se va a tomar Aurora. Y si es barro, se va a tomar Álvaro. Chufa, chufa, cha. Era una decisión no democrática. ¡Para! Porque le gustaron a la madre. ¿Qué corno pasa ahí? Tuve derecho a peto, pero no se me ocurría... ¿Viste? La gente de mi generación se le ocurre el nombre, otro nombre, ¿no? Elberto, el largo. ¡Y además! La cuestión es así. Una mujer de 34 años, madre primeriza, queda embarazada de un hombre de 82. La pregunta es, ¿generosidad con la mujer o egoísmo con el niño? Es todo una polémica. Ella comunicó así también en sus redes sociales, dice, de a poquito va saliendo. Bueno, felicitaciones, doctor Corbillotto, que tiene 82 años, va a ser padre. Pero vamos, ¿se te para? No, chicos, igual acá lo importante es la edad de la madre, que es la que lo va a cuidar. Bueno, ¡arriba las mujeres! Según distintos testigos, hay que ser amor, hay que tomar compromiso fuerte con alguien, ¿no? En la clínica se creía que iba a ser la gran solterona, porque nunca se enganchaba con nadie. Y entonces siempre corrobaban, decían, bueno, con ella no vas a tener problemas de licencia por maternidad, porque nunca se engancha con nadie. Y bueno, y pasó, y pasó. ¿Tendrá paciencia el doc para darle la mema a su bebé a la medianoche o también reaccionará así al primer llanto? Muy bueno, muy bueno el informe de Bendita, muy bueno, muy bueno. ¡Para, qué abuelo, qué abuelo, papá, papá, chico! Este, ojo que, mirá, dicen que en los próximos 3, 4 años, la ciencia, una vez que deje de dedicarse al COVID, que por hoy, por hoy, le lleva a la mayoría de, va a estar anunciando temas para la longevidad. Mirá. Que nos va a decir que el promedio de, 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 de longevidad va a ser 115, 100. Él tiene la expectativa de llegar hasta los 820. ¿Yo? Por lo cual le dicen, bueno, cuando mi hija tenga 40, yo voy a tener 120. Claro. Más o menos. Llego, llego, claro, piensa que llegue. Yo le diría como un consejo así de corazón y de mucho cariño, que vaya ejercitando la paciencia, porque aquella vez vimos el informe del archivo. Ah, sí, sí, con la música alta no le... Claro, el bebé llora a la noche, se va a tener que levantar a las 2, 3, 4 de la mañana, hacerle con el carrito, ¿viste? Lo que él dijo es que, que hizo un acuerdo con ella justamente porque algunas cuestiones no se, de las que no se va a ocupar, como por ejemplo levantarse a la medianoche, etcétera, dijo, bueno, yo hice una negociación donde no me voy a ocupar de esa parte porque lo, por la que tiene. No les debe faltar un manguito para tener una chica que les dé una madre, creo yo. Bueno, pero tiene que tener una casa grande, claro, porque lo se escucha. Pero la crianza compartida, ¿no? Digo, vamos a eso, ya pasó, la mamá se encarga de todo, ¿no? Alguien dijo el tema de la edad de la madre, ¿no? No, importan ambas personas porque la crianza compartida... Fernández Igreja lo dio por finucho dentro de poco. No sabemos, Cormillot tiene que vender la cara de esos potenciadores sexuales. Que lo compran todos, Beto, ahora. Que empieza con la B. Escuchame. Con un millón. Claro, comida. A los 80. Papá. Ya. Pero escucha, ¿quién? Si vos querés, tomate una. Si vos querés, tomate una. Es espectacular. Pero qué ganas tener, qué ganas a los 82 años, tener ganas de tener un hijo. O sea, los felicito, todo bien, pero qué ganas. El amor. Andate de viaje, no sé disfrutar. Van con las ganas de tener sexo. Mira, la persona que cuestiona un hijo de parejas así es porque no conoció el amor. Porque si es amor. ¿Por qué? Pero puede haber amor sin el deseo de tener hijos. No, porque la chica puede decir yo. Estoy con Beto. Si cronológicamente, supongamos que se supone que va a partir antes mi compañero, me queda un fruto de ese amor. Claro. Y además tiene que tener ganas de ser madre. Hay muchas chicas que no quieren saber nada con su madre y está perfecto. Pero también es un egoísmo con la criatura. Ella querrá. ¿Cómo? Pero es un egoísmo con la criatura, que no sé, a los 15, 18 años... ¿Y cuántas madres solas hay que decidir ser madres solas? ¿Son egoístas? No, eso no. Pero digo yo, ¿qué ganas de estar lidiando con todo eso a los 82? Te escucho. Te escucho, querida. Está petrificada, Maglietti. ¡Ah, Maglietti! ¡Arran, Tene! Bueno, chicos. Que me parece que no es egoísta. Porque, como decía Beto, ¿por qué una mujer puede decidir tener un hijo sola? Que no es egoísta en absoluto. Porque es un proyecto de vida y hoy hay tantas familias distintas. ¿Quién dijo que el chico tiene que tener mamá y papá para ser feliz? Eso es una antigüedad. Me parece que está bueno que estén presentes y los dos están. Pero si uno falleció o no, está... ¡Claro! ¡Están matando! Yo conozco a una chica... Yo tengo una amiga que... No, bueno, estamos hablando del caso. Yo tengo una amiga que enviudó... Yo no sé si esto está bien, yo no lo estoy juzgando. Ella enviudó, más o menos joven, y se embarazó con el papá del marido. ¿Eh? ¿Con el papá del marido? ¡Ay, qué rebuscado eso! ¿Con el papá de quién? Del marido. Del difunto. ¡No! Quedó en familia todo. Hay muchos casos en el... Rosa, ¿qué? Hay muchos casos... Eso es mentira. Que fueron... ¡Está loca! No te anoto el nombre. ¿Qué? A nivel judicial hay muchos casos de pedidos de filiación o de utilización de gametos, es decir, de esperma que está con el crío preservado. ¿Qué? Algunas personas que ya fallecieron y que las esposas o las viudas deciden ser madres de ese padre que ya no está. Claro, no del padre del padre. El caso de Celine Dion, claro. Sí. Claro, que ya tenía muchos... Ahora, tomar al padre para decir, bueno, tiene espermatozoides parecidos, ya, yo sé que... Es un montón. Es de todo, es de todo. Le deseamos lo mejor a esa parejita. Obvio. Muchísimos años de felicidad, ¿o no? Exactamente.